El helicóptero de los policiales han rodeado el día de hoy una calle de Los Ángeles donde presuntamente se encuentran dos hombres escondidos, uno de ellos armado. Así es, Viviana Zarrade nos tiene el desarrollo de esta historia. Muy buenas noches, Viviana, cuéntanos qué ha pasado. Así es, muy buenas noches. Hay una fuerte presencia policiaca aquí en el surcentro de Los Ángeles. Sabemos que sobre la calle Figueroa, entre la 45 y la 46, hay un perímetro bastante grande, por lo menos unas 15 patrullas. Por supuesto, decenas de oficiales han llegado a esta escena. Ya que sabemos, aproximadamente a las 8.57 de la noche llegó una llamada de emergencia que dos sospechosos, dos hombres identificados como latinos, que uno utilizaba una camiseta negra, el segundo una camiseta gris, habrían ingresado a este apartamento que pueden ver a mi espalda. Uno de ellos estaba armado, por supuesto, llegó la policía, por lo que en este momento hay este perímetro. Sin embargo, en un principio vimos cómo estaban alumbrando este apartamento, incluso tratando de comunicarse con estos individuos por medio de un altavoz, pero no hubo ninguna respuesta. Hablamos con varios vecinos que nos dijeron que ya había habido problemas en el pasado con estos dos individuos y que vivirían dos casas cerca de este apartamento, como pueden esperarse las personas, los residentes de este apartamento, de estas casas, no pueden ingresar a sus hogares, ya que como les mencionaba anteriormente, este sospechoso está armado. Por el momento las calles permanecen cerradas. Este es mi reporte desde el sur centro de Los Ángeles, Viviana Zarrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.